un hijo es el mejor regalo que papá dios te puede dar un hijo es el significado de la palabra amor porque esa personita depende de ti tu tienes que cuidar por esa personita pero sabes algo yo detesto al hombre cobarde dice en la vida yo he visto a muchos cobardes que dicen que se hacen llamarse padres pero padre no es el que engendra padre es el que de su hijo se hace responsable un padre a su hijo nunca le hace daño un padre es el primero en decirle feliz cumpleaños un padre a su hijo es el primero en enseñarle a ir al baño un padre pa' su hijo no es cualquier extraño un padre a su hijo le enseña a caminar un padre a su hijo lo tiene que cuidar pero muchos se olvidaron de eso y todos lo resuelven con un par de pesos pero tu hijo necesita tu cariño y tus consejos un hijo no es una obligación un hijo es una bendición y si fuiste hombrecito para bajar calzón pues al frente de tu hijo comportarte como todo un varón me respeto pa' que el padre que lo llaman padrastro y es un hombre responsable se hizo cargo de un niño que no lleva su sangre porque el padre biológico fue un cobarde me respeto pa' que el padre que lo llaman padrastro y es un hombre responsable se hizo cargo de un niño que no lleva su sangre porque el padre biológico fue un cobarde y dejaste a la madre muy solita cuando ella más te necesita luego no te quejes si te niegan las visitas y otro hombre a tu hijo lo visita un hijo no se abandona aunque tu con su madre las cosas no funcionan tienes que enseñarle a ser buena persona porque un hijo te lo juro que no es una broma ya me respeto pa' que el padre que lo llaman padrastro y es un hombre responsable se hace cargo de un niño que no lleva su sangre porque el padre biológico fue un cobarde me respeto pa' que el padre que lo llaman padrastro y es un hombre responsable se hace cargo de un niño que no lleva su sangre porque el padre biológico fue un cobarde con humildad, respeto y perseverancia pa' aquí la comimos con esta y diles que le pidan perdón a papá Dios porque es el único que los puede perdonar por abandonar un hijo un hijo no es una obligación un hijo es una bendición yo soy Mr. Giselle del Palabreo con humildad, respeto y perseverancia y vamos a meter nuevamente como esta y vamos a meter llevamos dos y y y nos